¿Le ha pasado que va por la calle y necesita conectarse urgentemente a internet y de repente, oh oh, se le acabó el plan de datos o no le funciona? Pues como le parece que para esto hay una solución y hoy se la contamos en Aldeatic. La conectividad es un tema muy importante para todos los que somos usuarios de dispositivos móviles, pero lo cierto es que no todo el mundo cuenta con un plan de datos. Por eso el Ministerio TIC ofrece soluciones para que cada día más personas accedan a internet. Uno de los proyectos que estamos desarrollando en este momento es lograr que todos los municipios del país cuenten con zonas wifi de acceso gratuito a internet para que tenga la posibilidad de conectarse desde las propias calles, desde las plazas principales, desde los sitios emblemáticos de las ciudades, desde las zonas turísticas. Ya estamos por encima de los 8 millones de conexiones a internet, una cifra histórica para el país y muy positiva a nivel de Latinoamérica. En Colombia existen varias ciudades que ya cuentan con puntos wifi gratis. Podemos encontrar wifi gratuito en Bogotá en este momento en 50 zonas. En la plaza de Bolívar, el corredor peatonal de la séptima, desde la calle 11 hasta la calle 26, el chorro de Quevedo, la plazoleta del Rosario. Varios de los sistemas públicos de transporte masivo del país cuentan con conectividad wifi. Entre ellos están el mío de Cali, Metrolínea de Bucaramanga y Transmilenio de Bogotá. En Transmilenio pusimos a los 9 portales y a 34 estaciones. Por ahora la mayoría de ellas sobre las que están ubicadas en la avenida El Dorado y de la avenida El Dorado y las que van hacia el norte en parte y hacia el centro. También podrás encontrar diferentes puntos wifi gratis en ciudades como Barranquilla, Tunja y muchos más en el departamento del Huila. En puntos como el aeropuerto, el zoológico y el punto vive digital del Mintic. Y los parques también son escenarios wifi en Colombia. Este es el Parque Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá y aquí todos sus visitantes pueden disfrutar de una conexión completamente gratis al servicio de internet. Si usted está en Medellín, busque en los diferentes parques de la ciudad el teléfono público marcado con el sticker que dice Zona Wi-Fi. En Cali, el Parque de los Novios, en el Huila, el popular Parque Arqueológico de San Agustín y en Bucaramanga, los parques de las estatuas y de los niños, también cuentan con este servicio de internet gratuito. Y ya que estoy en el parque, ¿cómo no aprovechar este servicio? Me quedo navegando y ustedes y yo nos encontramos en una próxima cápsula de Aldea TIC. ¡Chao! ¡Chao!